Traigo amargo un sentimiento aquí dentro de mi pecho La paloma que yo amaba se perdió en el firmamento Le pedí que no volara, no me oyó Y se la llevó el mal viento Dicen que ahora esa paloma llora triste su alborada Ya no llores palomito, aunque te veas desplumada Ven al huerto de mi vida Te daré La sombra de mi enramada Malditos los huracanes Que derriban blancas torres Con el sol y con la lluvia Nace un arco de colores La verdad que esta es mi duda Que así es La ilusión en los amores A la luz de una estrellita Me despido en mis canciones Palomito no se quita Ni yendo a bailar a Londres Mejor canta palomita Como ya Y olvidarte de traiciones Toma esta flor Le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Toma esta flor Toma esta flor Le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Desdosado mi orgullo por dentro Y una pena que me está matando Hablo solo cual si fuera un loco De un amor que no logro olvidarlo La he querido sacar de mi mente Es inútil, no podré lograrlo Es tan grande el amor que le tengo Que el no verla me está haciendo daño Yo no quiero que me vea caído Mucho menos tirado en el vicio Y regresa algún día a mi lado Quiero estar en mis cinco sentidos Yo sé que era algún curatón Mas convierte al hombre en un mentirio Por eso prefiero aguantar mi dolor Por si vuelven Hace tiempo que no soy el mismo Mis amigos me lo han reprochado ¿Dónde está la alegría que tenías? A ese amor no has podido olvidarlo Me levanto, me voy cabizbajo En mi pecho, me voy cabizbajo En mi pecho ahogándome el llanto Si supieran lo que estoy sufriendo De ese amor no me hubieran hablado Yo no quiero que me vea caído Mucho menos tirado en el vicio Si regresa algún día a mi lado Quiero estar en mis cinco sentidos Salí de una cantina Con rumbo hacia mi casa No sé si voy o vengo De tanto caminar El frío de la noche El frío de la noche Y el alcohol en mis ruenas Me hicieron comprender Que yo no tengo hogar Solo fui como piedra Mal puesta en el camino Que de algún remolino Solo basura fui Eso es lo que a la gente Al verme les provoco Pero no saben poco De lo que un día fui Perdido, perdido Andaba mi corazón borracho Y en la banca de un parque Si bien logro llegar Voy a esperar sereno Ahí cuando se apague Las luces de mis días Para no sufrir más En la vieja maleta Donde se guarda el tiempo Ahí quedó guardada También una ilusión Si sufres o si lloras Nadie te da un consuelo Si caes o te levantas Nadie lo va a notar Por eso como a nadie Yo no le debo nada Solo a mi Dios eterno Siempre le pediré Que recoja mi alma Cuando abandone el cuerpo Que por un desacierto Al mundo vino a dar Perdido, perdido Andaba mi corazón borracho Y en la banca de un parque Si bien logro llegar Voy a esperar sereno Ahí cuando se apague Las luces de mis días Para no sufrir más Perdido, perdido, perdido Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiseñío ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego Por tu amor Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas Corazón No quiero saber Quién es tu dueño Dame lo que tú Me quieras dar Corazón Que yo lo acepto No basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con el que tengas guardado Con el que hayas olvidado Con eso me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiseñío ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy loco Por tu amor Y es verdad Loco y perdido Es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees tú? Yo tengo celo Pero un día tuve que elegir Y ya ves Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con el que tengas guardado Con el que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con un poco de tu amor La suerte ya estaba echada El diablo metió la cola Así dijo Rafael Hermano cayó la plaga Esta carga se cayó De aquí derecho a la jaula Tal vez nos pusieron dedo Este jale No sabíamos ¿Quién diablo se imaginaba? ¿En dónde la entregaríamos? Aquí hay un judas Mi Juan Rafa Yo ya presentía Las rejas Las rejas se hicieron grandes Pa' recibir a los gallos Dos hombres muy naturales Tenían que ser michoacanos Esta es la yuca y el as En cosas del contrabando Solo le dieron diez años Para pasar en presidio Por las influencias que tienen No les dieron treinta y cinco En el juego de ajedrez Se perdieron Veinticinco La cárcel de Corcoran Y la prisión del Estado Son jaulas para guardar Hombres de mucho cuidado Las rejas no les afectan De ahí siguen Trabajando Así es la vida Mi amigo En cosas del contrabando Hoy pierdes mañana ganas Así dicen dos hermanos Juan Manuel López y Rafa Cien por ciento Michoacanos Amor Amor Sabes que me duele mucho, que ignores mi vida, que ignores mi amor Sabes que hieres mi alma con tu lejanía y con tu desamor No hagas pedazos los sueños que un día construiste muy dentro de mí Quiéreme, quiéreme, como te quiero yo Quiéreme, quiéreme, dame un poquito de amor Quiéreme, dame un poquito de ti Quiéreme, 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 ya no me trates así Quiéreme, que yo me muero sin ti Quiéreme Sabes que me duele mucho, que ignores mi vida, que ignores mi amor Sabes que hieres mi alma con tu lejanía y con tu desamor No hagas pedazos mi vida, mi amor, ya no ignores a mi corazón Quiéreme, quiéreme, como te quiero yo Quiéreme, quiéreme, dame un poquito de amor Quiéreme, dame un poquito de ti Quiéreme, 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 ya no me trates así Quiéreme, que yo me muero sin ti Quiéreme Quiéreme, que yo ando buscando chamba Mi oficio soy pistolero No vengo recomendado Pero si quiere me quedo Póngame a prueba si quiere Pero mato por dinero Puedo ser su guardaespalda O puedo ser su chofer Yo al que me paga le sirvo Soy como el perro de piel Y nunca he sentido miedo Ni me ha tocado perder He sido brazo derecho De grandes contrabandistas También he sido guarda Judicial y terrorista Pero el ser un pistolero Eso es lo que más me gusta Pedro Páez medio trabajo En San Luis Río Colorado Y al coche loco en Colima Le limpie todo el estado En Michoacán y Jalisco Mi nombre es muy respetado Le voy a hablar de mí un poco Yo trabajé en Maquintana Pedro el de Guadalajara Me dio a ganar mucha lana Y en Tijuana la camellia De mi hombro se recargaba Como ya se lo expliqué No vengo recomendado La única carta que traigo Es mi R15 chapeado Usted dice si me quedo Yo ya vengo preparado Tú me dabas todo Lo que yo quería Tú me acostumbraste A estar cerca de ti Ahora que te quiero Te vas de mi vida Te vas y me dejas Despiadadamente ¿Qué será de mí? Tú me fuiste haciendo Solo a tu manera Fingiste quererme Pa' que te quisiera Y ahora que te quiero Te vas y me dejas Aprendí a querer Pero no aprendí ¿Cómo olvidarme de ti? Fuiste mi maestra Me enseñaste todo Me enseñaste a amarte Aprendí a querer Y ahora que te quiero Te vas de mi vida Te vas y me dejas Despiadadamente ¿Qué será de mí? Tú me enseñaste a amarte Tú me fuiste haciendo Solo a tu manera Fingiste quererme Pa' que te quisiera Y ahora que te quiero Te vas y me dejas Aprendí a querer Pero no aprendí Cómo olvidarme de ti Te vas y me dejas Te vas y me dejas Se me dejas Y ahora que te quiero Y ahora que te quiero Con gusto voy a cantarles, lo famoso de un trailero Él nunca dice su nombre, no porque les tenga miedo El negocio que él maneja, le ha dado mucho dinero De La Paz a Santa Inés, de San Quintín a Ensenada De San Felipe a Tecate, de Mexicali a Tijuana Es el rey de los caminos, reconocido en la aduana Él conoce muchas plazas, tiene todo controlado En Los Ángeles y Texas, Arizona y otros lados Mucha gente lo respeta, por su negocio pesado El trailer que él maneja, lo trae muy bien equipado Su tractor es color negro, de luces iluminado Muchos dólares le daba, un gabacho de Chicago Ya se despide el trailero, por toda la carretera Como ya hizo mucha lana, ya va a cruzar la frontera Se va con rumbo a Ensenada, adiós chicanas y güeras Creí que era una carrera Y que yo era un campeón Llevaba la delantera, pero iba en rumbo al panteón A bordo de una carroza, llevaba el primer lugar En ella iba mi cuerpo, me iban a sepultar Adiós mi esposa y mis hijos, y amigos en general Gracias por acompañarme, no me vayan a olvidar En una cruz de madera, mi nombre escrito quedó La gente se fue alejando, mi tumba sola quedó Adiós los grupos norteños, de todita la región Acuérdense de este amigo, y cánteme esta canción Adiós mi esposa y mis hijos, y amigos en general Gracias por acompañarme, no me vayan a olvidar Adiós mi esposa y mi vida Adiós mi esposa y mi esposa y mi esposa No tengas miedo de decirme Que tu amor de mí lo alejará No tengas miedo de decirme Que te olvide que nunca me amará Yo sé que tu amor no tiene culpa Que la culpa fue mía y nada más Acepta como quiera mis disculpas Sin miedo empieza a navegar Recuerdo aquellos días con la lluvia Abrazados sintiendo la humedad Sintiendo cada vez que yo te unía Sin miedo que me fueras a olvidar Al miedo que tuvimos se ha perdido Solamente recuerdos quedarán Los míos los tenderás por algún tiempo Los tuyos mientras viva vivirá Música Recuerdo aquellos días con la lluvia Abrazados sintiendo la humedad Sintiendo cada vez que yo te unía Sin miedo que me fueras a olvidar El miedo que tuvimos se ha perdido Solamente recuerdos que yo te unía Solamente recuerdos quedarán Los míos los tenderás por algún tiempo Los tuyos mientras viva vivirá Música Dos temporadas en una Así voy a trabajar Con semilla de tres meses Mi dinero he de doblar Música El tiempo que he trabajado Lo he sabido aprovechar Con lo fértil de mis tierras Mucho más voy a ganar Música Los que trabajan en esto Les quiero recomendar Que nunca suelten la lengua Si es que quieren vivir más Música El trabajo de nosotros No es muy fácil de lograr Trae las rifas con los verdes Y la migra pa' cruzar Música Cuando ya la cosechamos Nos vamos a cotorrear Tráiganse un grupo norteño Y una banda regional Música Con alegría me despido Ya me paso a retirar Nos espero allá en mi rancho Cuando quieran negociar Música Música Quiero ver tus ojos una vez más Saberte mía Poderte amar Llenar por completo mi corazón Con tu gran cariño Inmensa pasión Quiero que me digas Yo soy feliz Cuando por completo Te entregues a mi Música Fue larga la espera Pero al fin sentí Que algo muy hermoso renacía en mi Ese que te canta Frente a tu balcón Ya no lo atormentes Dale su perdón De noche y de día Solo piensa en ti Dile que lo quieres Y lo harás feliz Música Fue larga la espera Pero al fin sentí Que algo muy hermoso renacía en mi Ese que te canta Ese que te canta Frente a tu balcón Ya no lo atormentes Dale su perdón De noche y de día Solo piensa en ti Dile que lo quieres Y lo harás feliz Música 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 Música